La gran diferencia es el espacio que tenemos para atender a la gente, tenemos mayor capacidad de reanimadores, salas de atención individualizadas, tenemos aislamiento, tenemos mayor equipamiento que en el San Martín, por lo tanto deberíamos apuntar a disminuir el tiempo de espera de los pacientes, el tiempo de atención y de resolución para que ellos puedan subir a hospitalizarse a las distintas dependencias de nuestro centro. Inicialmente, como todo cambio, vamos a tener altamente probable que tengamos alguna falencia, cosas que no hayamos visualizado en este periodo de traslado, en este periodo previo al traslado en el que estamos tratando de ver todas las aristas posibles para que no cometamos errores, pero somos personas, podemos cometerlo, y básicamente al usuario lo que se le solicita es que acudan cuando sea una real emergencia. Nuestra unidad de emergencia es una unidad de alta complejidad y así se va a mantener acá, por lo tanto el buen uso de la unidad de emergencia que se venga cuando sea realmente una urgencia, si no existe el SAR, existe el SAPU, existen los consultorios para sus consultas. Existe un plan de traslado que está aún en ajuste, pero existen días de traslado y en cada día se va a ir informando en qué unidad se va a atender, la unidad de emergencia va a ser la última en irse del San Martín, por lo tanto siempre se va a priorizar la atención allá, hasta que a través del servicio de salud y nuestras redes sociales se comunique que se cierra la unidad allá y se inicia la atención acá. De todas maneras, en las primeras semanas va a haber personal allá para los casos extremos, las urgencias vitales, en que se va a atender al paciente allá en riesgo vital y se va a estabilizar y trasladar a este centro.